Otra mujer que pensaba que estábamos en el siglo pasado, en donde antes a los niños se les aplicaban castigos fuertes físicos para disciplinarlos. Bueno, pues ya no es así y afortunadamente hay autoridades que defienden a los menores. Esta mujer va a pasar cuatro años en prisión. Vea usted los detalles. La mujer que maltrataba a su hija quemándola para educarla quedó refundida en la cárcel. Tras someterse al juicio abreviado donde se le dieron cuatro años, nueve meses de prisión y una multa de 40 mil pesos por el delito de violencia familiar. Durante la tarde de ayer, Paloma Aurora Rodríguez se sometió a las acciones donde un juez de control otorgó la medida de encierro sin ningún tipo de beneficio, debido a la naturaleza del caso que se le señala como autora material de los hechos. El incidente ocurrió el año pasado en la vivienda marcada con el 120 de la calle Galeana en la Colón Independencia, donde la madre de familia descargaba su ira contra la pequeña Goretti de apenas cuatro años de edad. Durante el proceso trascendió que la agresora atacaba al infante para intentar calmarla debido a que ésta no le hacía caso, motivando el enfado de las amistades que decidieron denunciarla ante la justicia ministerial. El arresto de la mujer se dio mediante una orden de aprehensión que se cumplimentó días después de la denuncia, abriéndose el proceso que durante un tiempo llevó en libertad, mediante la medida cautelar del brazalete electrónico. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.